Asimilán, un equipo plagado, de historia, uno de los máximos ganadores de UEFA Champions League y Scudetto de la Liga Italiana, un equipo que ha tenido bastantes estrellas al paso de sus años, Zlatan Ibrahimović, Chepchenko, Ronaldinho Gaucho, Thiago Silva, entre otros Un equipo que ha venido desde más a menos, ha tenido unos años, estos últimos años muy malos Ha contratado a un técnico muy joven de la escuela de Guardiola El Milan pone todo para que este entrenador lo lleve nuevamente a la elite mundial Estos jugadores que están actualmente son muy jóvenes Este técnico tiene que llevarlos a la elite mundial y consolidarlos a nivel internacional Vamos Milan, forza Hola que tal amigos de Youtube, estamos con el inicio de una nueva serie con el Asimilán Y comenzamos primero que nada jugando frente al Spal Nuestras primeras fechas se anotó el pistolero Christoph Piontek 1 a 0 lo ganaba el Milan pero rápidamente el Milan se ponía 2 a 0 Con otro gol de Christoph Piontek Gran inicio del Milan Y atención que va el Spal y ahí le pega el palo Rozando el palo de Gillo Donnarumma Se salvó el AC Milan Pero el Milan no se daba por vencido y seguía buscando más y más Un equipo bastante ofensivo Con Rafael Leao y Christoph Piontek Los dos arietes Haciendo gran, gran cohesión en ataque Un equipazo el Milan Y ahí atención con el centro Pero pasaba cerca ese balón Y el Milan seguía buscando el gol Y ahí lo encuentra amigos El segundo gol del partido de Christoph Piontek Un gran partido de Christoph Piontek Y de Frank Yannick Kessie Un volante con mucho físico El costado marfileño Y buen amigo ganaba 3 a 0 el Milan Y con eso se iría Al descanso el AC Milan Comenzábamos con un hombre más en cancha El Milan seguía presionando la salida del Spal Pero el Spal a pesar de tener un hombre menos No se daba por vencido Seguía atacando el AC Milan Cerca estuvo el gol ahí Y ahí llega amigos El tercer gol del partido Bueno amigos Decirles Que esta serie Si llega a 5 likes el video Va a seguir siendo subida Vamos a pedir una meta de 5 likes Si es que se cumplen los 5 likes O se supera Subiremos el segundo capítulo de esta serie Ojalá que les guste Vamos a empezar a subir videos de este juego De Club Soccer Director Así que si a ustedes les gusta esta serie Denle como mínimo 5 likes Para subir el segundo episodio Lo más pronto posible Así que seguimos metiditos en el partido Va el Milan cargando Le pegaba y pasaba cerca Ese balón cruzado Y atención que el Milan Seguía cargando Pero muy muy cerca Estaba el Milan De ampliar la cuenta 5 disparos En los últimos 5 minutos El Milan seguía cargando Muy muy fuerte El Milan en estos minutos Frente al Spal Que no tenía como Hacer frente a un equipo Tan ofensivo Con Milan Y así acabaría el partido Amigos Primer triunfo de la serie Frente al AC Milan Digo frente al Spal Perdón El Milan seguía como segundo De la tabla Y comenzamos nuestro segundo partido Del episodio Frente al Torino El Toro Amigos Que empezaba muy fuerte Ahí Velote Le pegaba al palo Cerca estuvo el Toro De ponerse en ventaja Pero el Milan Con ese impecable tiro libre De Christophe Piontek Ponía uno a cero Al Rossonero Atención Que el Torino No se da por vencido Seguía buscando El gol Que le daría El empate En esos instantes Pero no lo podía conseguir Pero aquí viene El centro Del AC Milan Y 2 a 0 Se ponía en ventaja El equipo del Milan Gran Gran comienzo Del equipo del Milan Nos íbamos al descanso Con 2 a 0 Arriba En el marcador Un partido Bastante Intenso Por ambos lados Un partido de ida y vuelta El Torino No se da por vencido El Milan Tampoco Quería seguir Buscando más goles Fallaron bastante Los arietes Del equipo Y también Por parte del Torino En los primeros 20 minutos Fue un poquito Superior a nosotros Y ahí llegaba El descuento Del Torino Terminábamos El partido 3 a 1 Gran resultado Del Milan Para seguir En la parte Alta Segundo En la tabla Y bueno Amigos Nos vamos A ver Los goleadores Y el Pipita Y Wayne Es el máximo Artillero Con 12 goles De nuestro equipo El pistolero Piontech Con 10 goles Esto sería todo Por hoy Gracias por ver El video